Bienvenidos a nuestra edición de NotiDiario para el día de hoy. A partir de hoy, 16 de mayo, se implementan reglas estrictas para los empleados en el Hotel Sandals. Así lo comunicó la gerencia del hotel. No se permitirán los hombres el uso de barba ni zarcillos. No se permite el uso de piercings a ningún trabajador, sea en la nariz o en la lengua. Igualmente, no se permite el uso de cadenas ni anillos. Las uñas deben estar cortas. No se tolerará la impuntualidad o inasistencia al trabajo, a menos que sean por motivos justificados. Dichas reglas fueron informadas a los empleados desde un principio, pero era necesaria una nueva advertencia, debido a que algunos empleados todavía cometen faltas hacia las mismas. Curacao es el segundo país que realiza estudios sobre los efectos del virus chingungunya, siendo África el primer país que comenzó a realizarlos en el año 2015. Dichos estudios demostraron que el 30% de las personas que participaron en el mismo todavía experimentan los síntomas del virus, en edades comprendidas entre los 23 y 87 años. Luego de 7 años de haber llegado el virus a Curacao, somos el segundo país en haber iniciado estudios sobre los efectos del mismo. Recientemente, se detectaron pacientes enfermos con el virus en la isla. Tanto el dengue, zika como el chingungunya son transmitidos por un zancudo. Por lo tanto, hasta no eliminar todos los focos de propagación de zancudos, el virus permanecerá. Se ha comprobado que el virus deja efectos en la salud del paciente durante un tiempo considerable. Así se demostró por medio de un estudio realizado en un grupo de 304 personas afectadas. La calidad de la vida de los pacientes ha disminuido debido a los dolores. Existe suficiente información en cuanto a dengue y zika, pero no es igual en lo que respecta al chingungunya. Dichos dolores pueden presentarse por un periodo de 9 años y hay que tener en cuenta que no hay medicina actualmente para tratarlos. El miércoles pasado se llevó a cabo una cumbre organizada por BRPA en la cual se mostraron los resultados de un estudio sobre el impacto económico, así como de empleo en la industria hotelera en Aruba. Dicho estudio lo llevó a cabo la compañía TXP de Austin, Texas, la cual está especializada en análisis económico y estrategias de políticas públicas. El economista reconocido internacionalmente, John Hockendios, encabezó el estudio en el mes de abril 2022 y mostró datos interesantes sobre la industria hotelera en Aruba. Dicho estudio fue financiado por BRPA, el Departamento de Turismo de Aruba y Ajata. Durante dicha cumbre se hizo énfasis en la importancia de manejar datos para saber el potencial que tiene el sector hotelero en Aruba, el cual ha experimentado un crecimiento exponencial, que ha traído cambios en la industria de turismo a nivel mundial. El presidente de BRPA, el señor Stuart Debris, explicó que la meta es defender los intereses de la industria hotelera en Aruba de una forma profesional, transparente y sostenible. Igualmente, es importante remarcar que para comprender los datos de este estudio, es necesario tener en cuenta que el flujo del impacto económico es determinado, directa o indirectamente, por el valor inducido que éste genera. Y ahora, nuestras noticias internacionales. Es uno de los fenómenos más simples y a la vez más impactantes de la naturaleza. Ves la luna llena normal y de pronto por un borde empieza a entrar como una sombra negra, que es la sombra de la Tierra, durante una hora, después de esa hora la luna queda completamente eclipsada, toma un color rojo pálido-anaranjado durante una hora y media más, que eso se llama totalidad del eclipse, y después hay otra hora siguiente donde la luna empieza a salir y a recuperar el brillo que tenía inicialmente. Se dieron las condiciones para que, desde la luna, la Tierra está bloqueando la luz del sol y solamente está llegando la luz que atraviesa el borde de la Tierra, que es similar cuando uno ve un atardecer en la Tierra, que se ve naranjo-rojo, entonces la luna solamente están recibiendo la luz del atardecer. Por eso es que la luna en este momento, cuando es total, se vuelve roja o naranja. La Tierra está bloqueando la luz del sol